Hola a todos, estamos aquí en Kioto, en Japón, y vamos a probar otra de esas vinas raras que te encuentras en los supermercados japoneses, tiendas, etc. Esta vez se trata de un producto de Sapporo. Sapporo, la misma marca que hace las cervezas, también hace refrescos, y este refresco se llama The Blue Cola. La Blue Cola. Only Blue can make. Bueno, pues nada, vamos a probarlo. Como podéis ver ya desde la botella, que la botella es transparente, se ve azul, ¿eh? Sale un pingüinito nadando en un lado, en este, no sé si se verá, y en el otro, pues bebiendo su refrescante Coca-Cola azul. Blue Moon... Tiene gas. Y, nada, pues vamos a probarlo en un vaso transparente también, para que se vea algún tipo de colorante en la botella. Parece que en la botella el líquido se ve más azul de lo que se ve en el vaso. No lo sé, bueno, más o menos. Burbujitas, olor... El olor es muy extraño, ¿eh? El olor sabe como... Aquí imita totalmente. A mí me huele a detergente o algo así. Anda, que como me esté tomando un refresco de detergente... Vamos a ver. Tiene bastante gas. Tiene bastante gas. Tiene un sabor que no está mal. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí que se da un ligero sabor a Coca-Cola con limón o a Pepsi-Cola con limón. Hubo un tiempo que salió como un refresco de cola con limón mezclado en la bebida allá. No tenías que mezclarlo tú. Y al final el rebustillo ese de limón sí que te lo deja. Pero al principio como muy... ¡Ay, Blue! ¡Tapati, tapatá! ¡Tapati, tapatá! ¡Tapati, tapatá! No lo sé. La verdad es que es bastante raro, pero no es un sabor a cola. Tiene un rebustillo de limón, pero también es dulce a la vez. Y a mí personalmente no me termina de convencer. Vamos a ver. Pues no sé. Es que tiene un sabor súper raro. Como que le notas dulce. También es sabor a limón, pero también como le notas el químico. Hay como... no sé. No sé si acordáis unos flashes que había muy baratos, que sabían mucho como al... No sé, como que estaban... no sé. No, no, sin sabor natural. No, no me gusta, ¿eh? Por probarlo puede estar curioso, es un sabor diferente, pero no, no sabía... no sabía cola, por muy cola blue que la llame. Pero bueno, es una bebida con un sabor original. La verdad es que no había probado algo así. Así que nada, yo me voy a despedir. No os voy a acercar antes... bueno, después. Primero me voy a depidar de aquí, ¿eh? Y ahora me voy a acercar para que veáis más o menos cómo es la botella. No sé si la pillara bien la cámara. Y ahora me voy aaticar. Sí, sí, sí. dibu